¿Cómo es que se llama este tipo? Titan Hammer Suena como el nombre que le pondrías a una película a los Avengers Los Avengers, el regreso de Titan Hammer O Titan Hammer, la caída, la decadencia de los Avengers Sonaría bastante cool Lástima que Titan Hammer solo sea el nombre de un youtuber que le gustan de 12 Titan Hammer era un youtuber que casi llegó al millón de suscriptores Subiendo puro Roblox Él se dedicaba a subir videos de Roblox y de Adopni Para las personas que no saben qué es Adopni Es como un jueguito dentro del propio Roblox Donde por lo que yo entiendo te dedicas a adoptar mascotas Y a decorar tu casa Si alguien me dice que un señor de 34 años Se dedica a jugar este juego por pasión Ya de primera te dice que algo está mal con él Porque yo no me entra en la cabecita Que un señor de 34 años juegue un juego que Para mí en lo personal Y no sé, creo que a simple vista se ve que es demasiado infantil Está repleto de niños ¿Por qué jugarías en un ambiente así? ¿Con quién quieres jugar? Con 34 años y siendo youtuber ¿A qué te dedicabas? Créanme de que no lo quieren saber No quieren Hace unos días salió en Twitter un hilo brutal Pero cuando digo brutal Diz que brutalísimo ¿Sabes cuál es el sticker brutal? Así de brutal Donde un grupo de chicas Expusieron a Titan Hammer Y lo dejaron como pedo Adjuntaron pruebas en ese hilo De cómo este señor de 34 años 34 años Le decía cochinadas Pero cochinadas Feas Feas A sus suscriptoras Que abro énfasis Son menores de edad Y la mayoría de ellas Eran miembros de su canal ¿A qué me refiero con miembros? Ok, digamos que una fan De Titan Hammer Que es súper fan de sus videos de Roblox Tú piensas Ok, este tipo es el dios de Roblox Son muy fan de su canal Y deciden pagar dinero Para tener una membresía Dentro de su canal de YouTube O sea, que tú te puedes unir Con el botón de unir Y te vuelves un miembro de su canal Uno de los beneficios De poder unirte A este YouTuber era que podías hablar con él En un canal exclusivo de Discord Podías hablar en privado por él Preguntarles cosas Y vaina Ahí es cuando Titan Hammer Se aprovechaba De estas pobres niñas Cegadas por el fanatismo Que ellas tenían con él Para sacarle tantos videos Fotos Y muchas otras cosas Que valen verga Y no estoy hablando De fotos de juegos O fotos de su colección Favorita de insectos No Son de las mismas cosas turbias Que están pensando en este momento Hay una carpeta De Google Drive Con montón de capturas Que compartieron las propias chicas Donde se veían las cochinadas Que él les decía a ellas El link está en la descripción Por si lo quieren ver Tampoco quiero entrar en mucho detalle Porque son unas vainas fuck up Pero solo les quiero decir De que el man literalmente Sacaba conversaciones de la nada Pero no conversaciones tranqui Conversaciones sec*** El man las sacaba de la fucking nada Nadie le preguntaba Nadie le tocaba el tema Y el man de la nada El man quería forzar la conversación Con una vaina sexual ¿Tú te imaginas? Una seguidora venía Se suscribía Le decía Hola en el Discord Hola me gustan tus videos Por cierto No sé si te interesa Pero mi comida favorita Son las empanadas Y el man le respondía Pues adivina qué Te voy a comer esa empanada chiquita Unas vainas súper raras Y el man provocaba Esas conversaciones Con unas virginidades Tan potentes Que se notaba Que el man Se hacía 10.000 pajas al día Con esas conversaciones El man ponía súper incómoda A sus seguidores En primer lugar Pero en serio Me impacta lo ridículo Y pajizas Que eran las cosas que decía El man En la habilidad de ligar Tenía cero Era un fracasado total Y obviamente En las capturas Podías ver a las niñas Siguiéndole la corriente Siguiéndole el juego Y haciéndole caso En pocas palabras Pero Creo que vale verga ¿No? Estamos claros De que vale verga Porque ¿Cómo vas a echarle la culpa A unas niñas Que son tan chiquitas? Que son menores de edad Para algo la ley establece De que Estas vainas No pueden pasar O sea Primero que todo No tiene que pasar Con ninguna chica Pero Menos con una de menor de edad ¿Por qué? Porque las menores de edad No saben qué carajo Están haciendo con sus vidas Ellas solo están viendo A su ídolo Queriendo hablar con ellas Están cegadas Por el hecho de que De que están hablando Con la persona A la cual admiran Y repito Son niñas No saben Qué carajo está pasando Con sus vidas Y ahora bien Con el tema de las funas En Twitter Hay que tener mucho cuidado Digo yo ¿No? Porque cualquier persona Te hace un hilo O sea Y es importante Saber y identificar Qué cosas pueden ser verdad O no Porque la mayoría De las funas Puede que sean verdad Puede que sean mentira Y nosotros no lo vamos a saber Que hayan unos chats de Discord No signifiquen De que sea verdad Digo yo ¿No? O sea Creo que es lo más fácil De manipular En internet Todo es manipulable Así que te preguntas ¿Será que todo es mentira? ¿Será que todo esto Es un producto De la imaginación De esas pobres chicas? ¿Todas se unieron Para generar polémica Y acabar con Titan Hammer De una vez Solo por envidia? Pues Amiguitos Recordemos La ley básica De si no haces nada malo No tienes nada que esconder Ustedes ya lo habrán escuchado Si no haces nada malo No tienes nada que esconder Tú estás ahí tranquilito Te defiendes Papito Te defiendes Como puedas O sea Por lo menos A mí me jodería Que una persona Quisiera arruinarme La vida de gratis Yo me defendería Si yo no hice nada malo No tengo nada que esconder El man En los primeros días De la funa Cerró absolutamente Todas sus redes Cerró Twitter Cerró Instagram Le cerraron el Roblox El man se auto cerró No es que se lo hayan tomado El man cerró Su cuenta de YouTube Y el man se creó desde 2013 Con más de 3.000 videos Porque ya lo busqué El man tenía casi 3.000 videos Y casi un millón de subs Chucha Creo que Para renunciar a tu trabajo Tan fácil Es porque creo que Algo tenías que esconder ¿No? ¿A quién le tenías tanto miedo? Titanjito ¿A quién? ¿A quién le tenías tanto miedo? ¿Qué tenías que esconder? El man desapareció Como mi papá Literal ¿Y quieren saber qué es lo peor? Que después de que este hilo Se hiciera viral Porque un par de chicas Se unieron para exponer A este tipo Lastimosamente Salieron 12 niñas Después Respondiendo al mismo hilo Contando que habían Sentido una Una experiencia similar O parecida Como la de las otras chicas O sea que no solo eran Con las que hizo el hilo Sino con muchísimas más Que tenían miedo de hablar Por lo que yo tengo entendido Creo que Alrededor de 16 niñas Han sido acosadas Por este tipo De 34 años Hilos y hilos Con capturas Y más capturas ¿Quieren saber qué es lo peor? Lo aún peor Lo más aún peor Que Titanhammer Tenía novia La youtuber Anielika Una youtuber que también se dedica A jugar Roblox Y que es bastante conocida En la comunidad de Roblox Y tal Ella ha sido novia De Titanhammer Durante muchísimos años Tenían como dos o tres canales Donde jugaban juntos Y hacían sus series Y toda la vaina Durante años Ellos tenían una relación Bonita Mientras que De sus espaldas Titanhammer Hacía de las suyas Que durante años Se intentó dejar Con Titanhammer Pero él Las manipulaba emocionalmente Las chantajeaba Y la amenazaba Diciéndole que se le iba Que le iba a filtrar Información personal Fotos Videos íntimos Y toda la crece de vaina Solo para que Ella no lo dejara Sí, la amenazada Metía amenazada De 2019 Con suicidarse Y más cosas Aparte de suicidio Con cosas mías ¿No? Y yo me cansé Yo ya no puedo Y justamente cuando Terminó toda relación Con él Me empiezan a escribir Ah, ni es que Me siento mal Pasó esto Y me empiezan a escribir Que justamente El acoso Mada fue porque Un boxing de su teclado Y sí le vi la cara Y sí es el de las fotos Porque esas fotos Él se las mandó a ellas Para ganarse su confianza ¿No? Para que se sintieran Y entraran en confianza De que era él Y que podían confiar en él Y pues él mismo Manda sus fotos Y fueron varias fotos Las que Y el man se lo decía Me estás manipulando Y el man Yo no estoy manipulando Ey, chúpame el huevo Haciendo que la youtuber Anielica Su pasada novia Y o sea Actual novia Porque esto es reciente Tuviera muchos ataques De pánico Causándole que ella Ingresara en el hospital Y ella compartió las fotos O sea Qué maldito sinvergüenza ¿No? Qué sinvergüenza Y patético Tienes que ser Para que con 34 años Actúes como una quinceañera Arrebatada en secundaria Estas son las cosas Que dijo Anielica Tienes que ser Como saben esta persona Me decía a mí Y a otras personas No solo De que éramos su creación Y que sin él Nosotros no éramos nada Pero fue como al principio ¿No? Me dio a conocer Un poco por los videos Que grabé con él Eso es algo que yo sé Y admito Todo el éxito Y todo lo que logramos juntos El millón de suscriptores Y muchas cosas más Fue gracias A las personas Que me apoyan O sea Ustedes Siento que la mejor decisión Que puedo tomar Es seguir en mi camino Con mis canales Porque todo el esfuerzo Que le puse Toda la dedicación Creo que sería injusto Borrarlo solo Por las palabras vacías Que él dice Durante todo este tiempo He estado haciendo Todo lo que él me dice Que hacer Tanto en miniaturas Formas de hablar Formas de actuar Y todo Pero durante las próximas semanas Van a estar viendo Una serie de cambios Porque yo quiero ser La persona que siempre fui Sin fingir nada 100% real Y transparente Además de eso Voy a estar borrando Un montón de videos Modificándolos Porque no me siento Cómoda con ellos Como dije Después de todo esto Titan cerró absolutamente Todas sus cuentas Y desapareció el internet Como si nada Anelica ahorita mismo Está buscando ir a España Por lo que yo tengo entendido Quiere ir a España Hacer una denuncia Por todas las niñas Que han sufrido Gracias a él Si me pidieran algo Que opinar Es que nunca crean En absolutamente nada Lo que hay en redes Absolutamente nada Si son niños Sobre todo En algún punto Llegan a socializar O interactuar Con personas mayores Tienen que tener malicia Porque la mayoría De las personas Nunca son de lo que ustedes creen O de lo que nosotros pensamos Y lastimosamente La vida es así Es naturaleza del ser humano Ser tan HP Apenas que vean Indicios de que una persona Aportan algo negativo O van a ser tóxicos En su vida Simplemente Aléjenlos Déjame de que es mucho mejor Apartar y alejar a esa persona En un presente Para fucking no Sufrir en un futuro Yo solo quería exponer el caso Y que la gente lo conociera Yo solo quería exponer el caso